Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Señor Cabezón, estamos en un nuevo vídeo y como os veis, estamos en RIS. Vamos a ir a por el mapa semanal, el otro que nos queda esta semana. Hemos hecho ya la ira de Barba Negra, ya está seguramente, ya la habéis visto muchos de vosotros. Y ahora vamos a ir a Francia, el mapa de Francia. Vamos a ver qué tal nos sale la cosilla, a ver cómo conquistamos la France. La France, no sé castellano, como puedo hablar francés. Vamos a poner lo de siempre. Seis jugadores. Y a ver cómo sale la cosa. El de Francia sí que lo jugué en la versión de móvil. Y me preguntabais en un comentario, como si no bata todavía, planteaos que normalmente grabas solo los mapas semanales, que eso hace que sea hora y media cada semana como mucho. Creo que tengo unas 20 horas jugadas en el Steam de PC. En el Steam de móvil tenía bastantes más horas, ya os lo puedo decir. A ver, nos toca a nosotros. Buah, este zona de aquí es la mejor. Lo que pasa es que hay que defender en nuestros territorios. Y es que te da, mira, vamos a poner esto como siempre, te da más 5. El norte de Francia, que tenemos ahí 7, puede ser también interesante. Que se defienden estos dos territorios solamente. Y es un plus de más 2, pero para ir empezando y meter estas 4 aquí para luego ya ir moviéndonos de otra manera. O a estas dos están muertas. Estas dos de aquí están muertas. Venga, lo voy a hacer por el norte de Francia. Vamos a tirar por la zona norte. Vamos a coger estas 10. ¡Pum! Vale, ¿qué tenemos alrededor? Aquí tenemos 9 y aquí tenemos 4. Para coger esto, yo creo que aquí son 8. Nos va a quedar como pocas tropas. Nada, tal y como estamos, vamos a fortificar. Y creo que sí, que voy a pasar estas 4 aquí. O estas 4 aquí abajo. No, estas 4 aquí. Ahí. Vamos a ver si luego en un momento más futuro podemos quedarnos esa zona centro. De momento voy a ir a por eso de ahí arriba, como son pocas tropas. O sea, pocas tropas, con pocos territorios. A lo mejor se portan bien y me lo dejan. O a 8. Ya puedo atacar aquí directamente, si quisiera. Vale, y para el ataque, para el ataque. A ver, el jugador verde. Tenía 8 por ahí. A ver qué es lo que hace. ¿Las meterá por aquí también? No, las mete ahí. Va a atacar este territorio de aquí. Una aquí. O se va a por el amarillo. A por el amarillo. Y estas 6 atacan ahí o no atacan ahí. Atacan ahí. Era esperable, era esperable. Y manda más tropas ahí arriba. Correcto. Vale, el morado, que es el siguiente. Aquí abajo. ¿Iba a ir a por estas 3 o a por estas 2? Yo creo que iría a por estas 2. Aunque si es listo, se iría a por estas 3 para intentar coger... Eso es. Todo este territorio. Que le va a dar luego ya un plus. ¡Uy! Y se lo deja ya cogido. Grande. Ya le va a dar un plus de más 3 cada vez que venga. A no ser que nosotros lo ataquemos y se lo quitemos. O el naranja. El naranja puede meterla aquí y entrarla hasta la cocina. No, prefiere ahí para darle el amarillo o para darle aquí. Uno de los dos, o aquí o aquí. A ver qué hace. Al morado. Bien. Y ahí también, por si acaso. Ese ha sido un papo así. Y hasta la cocina que le ha entrado, ¿eh? Y saca tropas de aquí y las envía para acá. No pienso decir nada. Me parece muy bien. A ver el amarillo que está la tocaete. Aunque el azul. El azul está casi fuera, ¿eh? Son estas 5 de aquí y estas 6 de aquí. ¡Hostias! Es que solo tiene una carta. No me interesa ir ahora por él. Es que no me interesa. Voy a meter aquí todas. Y vamos a ver si para el siguiente turno me respetan este territorio de aquí. Y la defensa voy a poner 5 y 4, por ejemplo. 5 abajo, 4 ahí. Y vamos a fortificarnos y pasar estas 4. No, estas 2 aquí abajo. Por si acaso podemos ir luego más adelante por el azul. Tenemos para ir o por ahí o por ahí. A ver qué decide hacer ahora el azul. Porque mete aquí 9. A por estas 4, por estas 4 o a por mí. A ver qué decide hacer. A por el morado. Vale. Y para. Es que no puedo hacer más el pobrecito. Y para y ya está. No puedes hacer más. La cosa es que ahora ya tiene 2 cartas. Ahora ya eso podría ser objetivo. Está 7. Vale, 4 hasta de 1. Me parece bien. ¡Uh! Ahí el verde ha recibido. Pasa para acá. Muy bien. Y el morado. Que le dio el naranja por todos los lados al morado. A ver cómo se las apaña ahora. Que tiene solo 2 territorios. Están muy tocados todos, eh. El naranja es el que así mejor pinta tiene. Y en posición luego llevamos nosotros. Vale. No digo nada porque el naranja ya también se ha quedado. Buah, es que el morado. Tiene 3, 4, 1 y 1. A ver qué hace el naranja. Porque como le zurra aquí al morado. Me lo voy a intentar quedar y me llevo sus 2 cartas. Vale. Aquí se ha defendido mucho, eh. Buah. Tú dices que sí, espárcete. Vale. A ver el amarillo. El amarillo no tiene muchas opciones. O pega por aquí o por ahí. Pero seguramente... O por aquí. Están empeñados en ir por esta zona. Vale. El azul también. Buah, es que me... ¿Y qué hago ahora? 7 el azul. 8 el morado. La cosa sería intentármelos todos. Porque por poder puedo. Y me llevaría 6 cartas. En plan de... Metemos aquí... 10. No, metelas todas ahí. Las 5. Porque aquí luego tenemos 2 sitios para darle. Entonces, estas 11. Desde aquí hasta aquí. Pum. Bien. Hasta aquí. Perfecto. Y hasta aquí. Vale. Por ahora, eso es. El jugador morado está fuera. Y sus 2 cartitas para nosotros. Y pasa ahí las 5. De momento sí. Y ahora vamos a intentar el azul también. Desde aquí hasta aquí. La defendió. Bueno, pero tenemos estas otras desde aquí. Desde aquí hasta aquí. Y las defendió también. Pues estas 4 son las que tienen que arreglarlo ya todo. Sí. Y hasta aquí. Venga. Háztelo. Háztelo. Bien. Y metemos combinación. Comercial ahora. Comercial. Comercial. Vale. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Puedo meter una aquí? No. Las 13. No. Meter ahí unas poquitas. En plan de... 5 ahí. Y 4 y 4. En plan de 4 aquí. Las otras 4 aquí para defender este territorio así un poquillo. Y atacamos de aquí hasta aquí solamente. Bueno. De ahí hasta ahí. Espérate. Que a lo mejor me animo y me zurro a la naranja también. No. No me voy a animar. No me voy a animar. Venga. Así. Nos fortificamos. Y estas 5 se vienen aquí dentro. Pum. Ahí está. He cogido este territorio más bien por cogerlo. O sea, no lo necesitaba para nada. Pero nos hemos quitado del medio. En un solo turno al morado y al azul. Es que están jodidísimos. Y el verde tampoco huele ahí que le queda mucho, ¿eh? El verde se va a liberar por estas 5. De que vaya por él ahora. Porque no voy a poder llegar a con él más que nada. Y el naranja si es listo por ahí arriba. No es tan listo como me lo esperaba. Y que iría por aquí por esta zona. Para intentar juntar todas estas tropas. Pero bueno. Por el amarillo. Se quiere quedar este territorio. A eso me huele. Y pasa estas 4 hasta allá al final. Vale, 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 vale. A ver, amarillo. Te toca. A ver cómo te mueves tú. Tienes 4 por un lado, 8 por otro. Y combinación de 10. 21. Aquí os ha quedado. Que va a hacer lo que le dé la gana. Va a hacer lo que le dé la gana. Mirad. Ahora aquí. ¿Te vienes hasta aquí? No, hasta aquí también. ¿Sigues para arriba? No, por la derecha. Y se para ahí con las 15. Y se queda este territorio. ¡Qué perro! A ver, que traemos combinación nosotros también. ¿De cañones? Pues de cañones. Me da igual. 13. ¿Cómo me lo hago? Tiene 3 cartas. A ver. Bueno, pues ya. Creo que ya sabéis lo que voy a hacer, ¿no? Desde aquí hasta aquí. ¿Vale? Desde ahí hasta ahí arriba. Hasta aquí. Lo he hecho mal. He empezado ya mal, pero bueno. Puedo hacerlo ahora de otra manera. Desde aquí hasta aquí. Sí. Hasta aquí estas 6. Decimos que perfecto. Estas de por aquí. Vale, y con estas 5 tiene que llegar hasta aquí. No me van a llegar. O sí, quién sabe. ¿Qué le quedan? No, no, no. ¿Qué le queda al naranja? Las de la isla. ¡Qué perro el amarillo! Me la ha liado. Me la ha liado el amarillo. A ver cómo me lo monto entonces ahora. Tengo que defender esto de alguna manera. La cosa sería entonces ahora sí fortificarnos. Mierda, tenía que atacar este territorio de aquí. Esto sí que ha sido una estupidez mía. Y pasar... ¿Qué sé yo? No, esto... Aquí. No, le decimos que no. Estas 5 de aquí pasarlas... Aquí, por ejemplo. No sé. No creo que sea lo correcto. Ya lo voy diciendo. Pero bueno. Combinación que trae el otro. ¿Dónde las mete? Para aquí. Para darle al amarillo o para darme a mí. Para darme a mí. Me he intentado cuidar esto de aquí. Me va a intentar dar en todos. Seguramente. Y estas 6 que bajan hasta aquí... Y luego... Ah, mira, aquí no me lo toca. Vale, y el naranja ya está afuera. Cago en la leche. Y no lo termina de coger. Ni me lo termina de romper, ni lo termina de coger. Más 6. 21. ¿Se puede dar un paseo ahora mismo al amarillo? Que me deje tiritando. Por no haber atacado aquí. Y sigue. Joder. Y pasa defensas aquí. Vale, con 3 venimos nosotros. No nos da para acabar con el verde. Es que el verde está acabado y no nos da para acabar con él. Es una jodienda, eh. Ya os lo voy diciendo. Porque estas 9 quieren ir a por eso, quieren ir a por el verde esas 9. La cosa sería... A ver, le voy a atacar a este territorio. Se sabe a la legua, incluso. Le intentaré matar todas las tropas, ya que deja 9 ahí arriba. Meter aquí todas... Meter ahí todas, sí. Va a ser así. Y desde aquí hasta aquí. Vale. Y vamos a intentar cogerle todo este territorio. Decimos que sí a esto. Que sí por aquí. Por aquí también. Y este último territorio lo voy a coger también por ahí. Perfecto. Y dejo ahí esas 5. Ahora estas 5 de aquí se vienen por acá. A ver qué decide hacer. Si decide ir a por el verde o a por los territorios que tengo yo cogidos. Podemos seguir atacando... Es que... Mierda. Yo iba a ir hacia arriba para ir cogiendo todo esto, pero no puedo. Y esto es porque puedo atacar, nada. A hora de fortificarse. Estamos más muertos que vivos ahora mismo. Me ha dado por esparcirme por ahí por el mapa. Sigo siendo el que más tropas tiene, pero me he esparcido y vaya. Vaya tontuna he hecho por un momento. A ver, ¿qué tenemos? ¿Tenemos combinación para luego? No, tenemos combinación. Y 12 que trae el verde. Ya verás qué paso se va a meter. Se queda ahí en defensa. Vale, se ha quedado el territorio este que era mío. Va a entrar hasta adentro. No. Va a intentar coger este territorio de aquí. Ojo que con estos dos puntos lo defiende. No necesita nada más. A ver el amarillo. Y el amarillo es el que me va a zorrar. Porque si no voy a entrar yo por turno con 3 más 5. Bueno, un pellizquito. A ver qué va a hacer. Por aquí. Le zorro al verde ahí. No. Y le deja al verde el territorio y se queda también en ese territorio. ¿Nos lo estamos repartiendo ahora o qué? Pues yo no lo voy a consentir. Yo lo siento mucho en otra combinación, pero me voy a meter el paseo padre. La cosa sería meter aquí y aquí. Como poco. Como poco en estos dos lados. Es que a lo mejor luego no me llegan. Para llegar hasta ahí arriba. Puedo empezar al revés. Desde Burgundy para abajo. Plan de meter aquí las 13. Y vamos desde aquí hasta Burgundy. Desde Burgundy a los Alpes. A los Rhone Alpes. Que no sé qué significa la Rhone. Desde aquí a Provence. Y intentar que me lleguen hasta el final. No sé yo si llegarán. Ocho solo. Bueno. Y a ver si nos hace aquí la defensa total. El verde. Perfecto. Y ahora sí que nos vamos a fortificar estas cinco. Bueno, más que estas cinco. Sería enviar aquí, pero me da igual. Porque luego van a poder coger por aquí todo lo que les dé la gana. La defensa sería en estos cuatro puntos. Este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí. El amarillo intentará entrar por aquí. Vale. Fortificarnos. Estas cinco se vienen ahí. De momento. Luego ya veré a ver cómo me monto más defensa. A ver si hay combinación para el siguiente turno. De soldados. Que sin vergüenzas. Mira, meta y tres. Me da igual que me ataquen estos territorios de por aquí. Pero estos cinco van a atacar ahí abajo también. O ahí, mira. Os lo dije yo que el punto era este para defender. ¿Va a llegar hasta aquí? Va a llegar hasta aquí. ¡Huala el verde! Me la ha liado. Me la ha liado. A ver si el amarillo se la lía a él. O viene a por mí también. Doce ahí del tirón. Vienes a por mí también. Ah, no. Recupera su territorio. Y sí que le da ahí al verde. Aquí. ¿Y ahora para dónde vas? ¿Y aquí también? Ahí también. Claro que sí. Claro que sí. ¿Y las envía todas ahí? ¡Hala, qué perro! Vale. Seis más la combinación que traemos. No voy a esperar a que venga otra cosa. Esta combinación es la que traemos. Comerciamos. Con 10 porque venimos. Con 10 no zurramos al amarillo, aunque me gustaría. Porque aquí vamos a perder muchas. La cosa sería ir por aquí detrás de él. Ya que me han dejado toca en todos los lados. ¿Cuánto da este territorio que tenemos aquí? Es solo más 2 este. Es un solo más 2. O hacer la defensa que quería haber hecho en el primer momento por aquí. Si lo pongo... Van a ir todas ahí. De principio. Estas 15 se vienen ahí arriba. Pum. Vale. Hasta aquí. Bien. Hasta los reyes. Podrías intentar bajar hasta pillarlo al amarillo entero, pero creo que no. Entonces esto se viene hasta aquí. Y esto hasta aquí. ¿Pasamos 9? ¿O no pasamos 9? Das de cuestión. Todavía hay que atacar aquí abajo. Es que no tengo tropas suficientes para defender esto. Claro, sería dejar aquí, por ejemplo, 4, 6, así, por ejemplo. Y estas 6, de Burgundy, tienen que atacar aquí. Y que queden 3 y 2. O... 3 y 2. Es que no hay otra cosa. Ah, sí. Vale. Y vamos a pasar turno esta vez, sí. Estas 3 que hacen ahí. No. Pasa. Bueno, podemos atacar con estas. De aquí hasta aquí. Y la que tenemos ahí es para reforzar. Que la voy a poner de refuerzo aquí. O aquí abajo. Ahí abajo. La defensa es esta. Este... Uy. A ver si me deja... Aquí. Este territorio, este territorio, este, este y este. Y defenderíamos estos dos. Mira, el verde además ha metido tropas por aquí abajo en vez de por ahí arriba. Bueno, ahí arriba también. 26 tiene. Tenemos más tropas nosotros, pero no son suficientes. Por aquí... ¡Oh! Mira, se intenta coger todo este territorio. Y al amarillo le queda esto, ¿eh? El amarillo es esto de aquí ahora mismo. A ver el amarillo por donde decide tirar. Y hoy yo quiero ir a por el verde. O a por mí. Uno o los dos. 18. Por donde quiera. Va a tirar por donde quiera exactamente. Aquí. Ahora aquí. Luego para allá. Subirá para arriba. Lo que he dicho. Donde quiera. ¿Y atacar también aquí? No. Si intentas coger esto de aquí. ¿Qué haces? ¿De verdad qué haces? A ver. Me tengo que quitar este de una santa vez, que es un pesado. ¿Para qué se tiene 10 aquí? No estamos tan bien, ¿eh? Estamos más mal que bien. Aquí y ahí. Aquí y ahí. Y ahí. La defensa. Un plan de meter aquí uno más. Esto es aquí. Y atacar desde aquí hasta aquí. Dejar ahí esas 6. Fortificamos. Y estas 3 se vienen aquí arriba. Cosa más mala. Estoy paseando por todo el mapa. Pero no me están dejando tranquilo. Recuperan. Dejan de recuperar. Vuelven otra vez a recuperar. Dejan otra vez de recuperar. Son unos pesados. Él quiere recuperar su territorio. El amarillo le da bastante igual. Le quita este territorio. Ahora le dará ahí. Por ahí no. Este de 10. Reparte tropas para allá arriba. ¿Por qué? A ver el amarillo. Ahora se irá por estas 6 o a por estas 3. ¿Por dónde irá primero? A por las 3. Vale. Se mete por aquí. ¿Sigues? Sigue también por ahí. Si ves para arriba, sube para arriba. También ahí. Vale. Perfecto. Ahora aquí. Y se queda en esta zona el amarillo. Venimos con 7 nosotros. Sin combinación. No tenemos combinación. Y para el amarillo no nos llega. Es que sería lo interesante. Que nos llegase para el amarillo. Que tiene 3 cartas además. Porque son 1, 1, 1, 1, 1 y 5. No creo que me llegue. Pero lo voy a intentar. Lo voy a intentar y que sea lo que tenga que ser. Si es que... Estas 13 se vienen hasta aquí. Hasta Provence. De Provence a Languedoc. Vale. Y para ver si nos va a llegar o no. Directamente me voy a por las 5. Vale. Bien. Pues entonces nos venimos aquí. 8. Uf. A que en el último momento nos hace ahí una defensa super mega express. Y nos da la risa floja. Está aquí. Vale. Nos quedamos sus 3 cartitas. Bien. Casi metemos una combinación. Pasamos ahí esas 5. Combinación de cañones tiene que ser. Pues nada. Combinación de cañones. Estas 5 van a atacar aquí. Pero quiero defenderme de este otro. Así que... Así que... La defensa es aquí, aquí, aquí y aquí. Exactamente. Entonces sería meter... Aquí 1. Vale. Aquí que queden otros 5. 5 ahí. Y me quedan 3 que van a ser aquí para atacar. Atacamos este territorio y reculamos hasta ahí. Es así la idea principal. No sé qué tal funcionará. Ahí estáis. Venga. Vos otras 8. Estas 8 me atacan aquí. Pum. Quedan 6. Vale. Fortificamos. Estas 6 las mandamos ahí. Muy bien. Ala. Y más o menos tenemos... El 70, el 80% del mapa es nuestro. Pero va a llegar el verde sin combinación. Vale. Digo yo que atacar aquí. Sería lo lógico que atacas ahí. Pero a lo mejor se la da la pinza y mete estas 9, estas 8. Míralo. Contra el ultra, una con otro pae por aquí. Mira, aquí ya nada. Ahí le hemos hecho la defensa al padre. ¿Va a intentar llegar? No. Bueno, pues ahora ya sí que está fuera. Tengamos lo que tengamos. Ahora el verde también está allá afuera. Sin combinación. Bueno, vale. Voy a ir por aquí arriba, creo yo. 16. Entonces, estas 21 me atacan a Normandia. Al Idle France. Perfecto. Desde aquí a Picardía. Bien. Desde aquí ahí arriba. Y vamos a pasar solo 3. Para todavía tener tropas para seguir atacando. Pasamos 3. Estas 10 a Copenhague. Y nos queda la Franche Comte. ¡Tatán! Pues ahí está. Hemos dominado la cabezona Francia. Luego lo hemos bloqueado. Magnifique. Magnifique. Por haber conquistado Francia. Pues nada más. Hemos terminado con el mapa de Francia. Hemos conquistado. Hemos encabezonado. Hemos encabezonado. Así que espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, darle un gran like. Una gran manita arriba. Yo lo agradezco muchísimo. Me animo un montón a tener más contenido y más cosas. Así que esas manitas arriba, todo guapas, que yo las vea. Dejadme lo que queréis en los comentarios. Si llegáis nuevos, suscribirse. Y campanita. Muy importante. Lo segundo. Para que YouTube avise de todo lo que vamos trayendo al canal. Y nada más. Que si os ha gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!